Hola, hoy vamos a preparar esta torta navideña express. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los videos. Miren cómo queda esta torta y lo mejor es que es súper rápida y fácil de preparar. Comenta y comparte si te gusta esta receta. En la licuadora vamos a agregar los huevos, la mantequilla derretida, el azúcar morena, el polvo para hornear, las especias que son canela, clavo molido y nuez moscada, y por último la harina. Esto lo vamos a mezclar en la licuadora, así como lo ven, súper fácil. Nada más hasta que se integre bien la harina, y luego si queda un resto no importa, porque con la paleta de forma envolvente lo integraremos. Ahora vamos a agregar la mezcla en un bol, y vamos a añadir las frutas confitadas, las nueces, las pasas, y las almendras. Por supuesto, si todo esto los tienen ya macerados, muchísimo mejor porque le va a dar un sabor delicioso a la torta. Vamos a integrarlo, y ahora en un molde engrasado y enharinado voy a colocar esta mezcla. Esto va a ir al horno a 180 grados por aproximadamente 45 minutos o hasta que esté lista. Luego vas a esperar 10 minutos y desmoldas. Luego la dejé enfriar completamente y la decoré solo con azúcar glas, unas nueces y unas cerezas. La decoración es a tu gusto. Que tengas feliz día.